Listo, el reporte del pronóstico del tiempo, ¿cómo están? Buenos días, feliz mañana de martes para mis compañeros, para el público de Telediario, momento de destacar lo que nos espera, cómo pinta esta jornada y próximos días. En esta mañana el ambiente moderadamente frío, se mantienen las bajas temperaturas, al menos muy temprano. Recuerden que avanza la jornada y la situación se va tornando diferente. Y es que ayer, por ejemplo, también tuvimos algunos chubascos ocasionales a pesar de la humedad, la probabilidad de precipitación, la temperatura estuvo por encima de los 25 grados y hoy esperamos que esta nubosidad quede en el pasado. También la humedad, ya no hay pronóstico de lluvia, aparece martes y próximas 48 horas, donde con mayor razón empieza a incrementar la temperatura, valores incluso cercanos a los 30 grados, el ambiente ligeramente caluroso, altas presiones que empiezan a incrementar, a fortalecerse en la mayor parte del territorio nacional, que es lo más importante. Bueno, hay que recordar que no estamos en temporada de lluvia, más bien en temporada de incendios, donde todo se vuelve más complicado por este temporal o periodo de sequía. Para esta tarde en la ciudad esperamos alcanzar una máxima de 27 grados. Este ambiente moderadamente caluroso, el cielo parcialmente soleado, la probabilidad de lluvia apenas en un 20%. Vamos a concluir la jornada con 17 grados. El ambiente será fresco con pocas nubes. Los próximos días, miércoles parcialmente soleado, mínima de 9, máxima de 27 grados. Jueves y viernes, cielo soleado. La temperatura todavía un poco más alta, 28, 29 grados como máximo. Es importante hablar del contraste en las temperaturas. De la mañana para la tarde, la diferencia es evidente. Hay que utilizar ahora protector solar, estar bien hidratados, incluso ropa clara de algodón. Eso especialmente si nos exponemos mucho tiempo al aire libre. Entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde se espera una semana con altas temperaturas. Y en el Estado de México para Ciudad Autizapán y Catepel, Texcoco, Nesa y Chalco. Cielo parcialmente soleado para ese día. Los valores máximos alcanzando los 23 a 26 grados. El ambiente templado, bien cálido. Mientras tanto en Toluca, mínima de 3, máxima de 21 grados. Ambiente fresco para esta tarde. Cielo soleado también para Pachuca. Desacamos lo que nos espera, 24 grados la máxima. En esta jornada, tiempo templado. El cielo medio nublado y la probabilidad de precipitación, cielo en un 40%. Al menos en Pachuca, no se descarta algún chubasco ocasional. Nos hacía el reporte del pronóstico.